Estas son algunas de las actividades que propone la Fundación Flexer en Corrientes. Ponete la camiseta. Sí, realmente, nuevamente hicimos la puesta de la camiseta y nos animamos gracias al espacio que nos brindó Centenario Shopping, el 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil. Así que hicimos la puesta de la camiseta este año, principalmente enfocados a la atención integral del joven y adolescente con cáncer. Seguramente los objetivos van variando año a año. Y el de esta edición 2019, ¿cuál fue? Bueno, año a año se apuesta siempre por la niñez, porque la Fundación Flexer nace con esa misión, ¿no es cierto?, de enfocarnos a la ayuda y al acompañamiento del cáncer infantil. Pero, así como la Organización Mundial de la Salud amplió los estadios, se ha advertido lo significante que es acompañar también a aquel adolescente que inicia en esa etapa en una pre-adolescencia y cómo se va extendiendo. Entonces, los intereses, el diagnóstico puede ser probablemente el mismo, pero los intereses y la forma de acompañar es totalmente diferente. Entonces, este año la Fundación apostó a esta propuesta de ponerte la camiseta por el joven y adolescente con cáncer. Hay muchas actividades que se visualizan socialmente como ponerte la camiseta, un día del niño o una fiesta de fin de año, pero silenciosamente trabajan los 365 días. Sí, todo el año estamos codo a codo con el sector de oncología del hospital pediátrico y desde ahí también las mismas médicas, si prestarán servicio en otros nosocomios, también nos van haciendo el nexo con las familias, porque de eso se trata de que ningún niño esté dentro de un sistema y quede fuera de nuestro acompañamiento. Así que, bueno, sea en un instituto privado o sin cobertura social que intentemos siempre estar ahí presentes. Te pido una reflexión final. Una reflexión que es necesario siempre que la ciudadanía tome contacto con un Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil, porque de esa manera uno puede tomar contacto con ellos de cuáles son sus necesidades. Así que Corrientes hizo nuevamente presencia ese día 15 a los que estamos totalmente agradecidos. ¡Gracias!